El momento presente es el único momento que tenemos, en estricto rigor como vivencialmente. Estamos súper familiarizados con entrenar el cuerpo, con ir al gimnasio y de alguna forma la mente y la atención también se pueden entrenar. Claudio, te queremos dar la bienvenida y para comenzar, el mindfulness, esa es una palabra en inglés, a muchos a lo mejor los hace perderse, otros lo saben muy bien, pero nos gustaría que nos contara un poco en qué se basa esta práctica. Una manera de entenderlo, como yo lo entiendo, es como la capacidad que tenemos todos de traer la atención al momento presente, de estar más conscientes, más despiertos, sea lo que sea que estemos haciendo. Bueno, esta es una palabra rara, para la mayoría, me imagino yo, es una palabra en inglés que no tiene una traducción exacta al español, se ha traducido como presencia plena, atención plena. Pero el origen de la palabra ni siquiera es inglés, ya mindfulness es una traducción de una palabra más antigua que es sati, que es del pali, y quiere decir estar despiertos de cuerpo, de alma, con corazón, en nuestra experiencia presente. Y esto es algo que todos tenemos, todos tenemos esta capacidad de estar despiertos, de mirar la montaña cuando está la montaña, en vez de estar como dándole tanta vuelta a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, que a veces nos sacan de nuestra experiencia inmediata. ¿Qué valor hay aquí, al momento, aquí y ahora, en esta práctica que tú vas a dar en el Centro Cultural Estación Mapocho, en el MSA Festival? El momento presente es el único momento que tenemos, en estricto rigor, como vivencialmente. El pasado ya pasó, en algún momento fue presente, pero ya no es presente. El futuro es una proyección, algo que todavía no ocurre, y cuando llegue va a llegar como presente. Y este momento que está transcurriendo es el presente, ¿no? Como es un momento en que estamos en apertura, no es un presente así como que tenga que pedirle permiso a un pie para dar otro paso, sino que es un momento en que uno está abierto a la experiencia en apertura. Es un continuo fluir, ¿no? Como que el presente siempre está transcurriendo. Y bueno, y es el único momento en que tenemos, porque aquí está nuestro cuerpo, aquí está nuestra respiración. Aquí está ocurriendo, estamos teniendo esta conversación, y yo podría estar pensando en otra cosa, pero tengo la posibilidad de traer mi atención aquí, estar consciente e interactuar. Y bueno, y esa es una capacidad que tenemos todos, y yo creo que es una capacidad que se entrena, que podemos cultivar. Así, todos estamos súper familiarizados con entrenar el cuerpo, con ir al gimnasio, con, no sé, sacar músculo, ¿no? Y de alguna forma la mente y la atención también se pueden entrenar, del mismo modo que el cuerpo. Y en la medida en que uno más va practicando, nos vamos menos, nos vamos menos del momento presente. Siempre nos vamos, siempre nuestra mente se va, pero podemos aprender a traer, cada vez que se vaya a traer la... Y eso, y hay investigaciones científicas, por eso también el título de El Arte y la Ciencia. Hay investigaciones científicas que muestran que una práctica sistemática del estar presente redunda en un mayor bienestar, en la reducción del estrés. Y no solo eso, sino que principalmente en una vía más plena, más significativa, más conectada con otro. Y queremos que Claudio Araya nos invite a este evento tan importante que es Mente, Cuerpo y Alma, MSA, que se va a dar los días 4, 5 y 6 en el Centro Cultural Estación Mapocho. Y bueno, esta práctica va a ser el día domingo 6 de septiembre desde las 13.30 horas hasta las 2 y cuarto. Así que, bueno, te dejamos acá las pantallas de barroitalia.tv para que puedas invitar. Invitar a las personas que están escuchando y viendo que creo que esta es una muy buena invitación de poder asistir a este festival en que van a haber muchos más invitados. Van a haber prácticas de distinto tipo. Yo les invitaría a que busquen la práctica que a ustedes les parezca que les va a venir bien, que necesitan. Y va a ser, de alguna manera, un momento para celebrar, para practicar la gratitud, para buscar quizás aquello que puede contribuirles a su propio bienestar. Entonces yo los dejo invitados a este festival, que es un esfuerzo bien grande de los organizadores y de toda la gente que está preparándolo. Van a haber invitados bien importantes. Entonces está Humberto Maturana, está Christian Barker, Claudio Naranjo y otros. Entonces, nada, les invito a que aprovechemos esta oportunidad. Yo voy a ir como participante a varias de ellas. Y bueno, si les interesa la práctica de Mindfulness, invitarlos también el domingo, que ahí vamos a tener un espacio para conversar y también para practicar. Así que nada, invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!